Sería posible que me bajaras un poquito... Bueno, solo un poquito, así, porque es que me deslumbro yo a mí mismo. Voy a coger otra poa, ahí está, está muy blandita. Esto es como cuando vas a la tienda, esta, ¿no? Esta sí, ah, pues mira, ponme cuarto kilo de esta. Esto. Era la boba, tengo más en el bolsillo. A lo mejor paso de largo en más de una ocasión Iré imaginando algo, voy jabilando O no me entero de cualquier conversación En este mundo extraño Todo hace daño Después de un beso Dime adiós Dame un icono De cualquier color Vete volando a enterrar mi pasión Vete volando a enterrar mi pasión Sigue consejos Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias.